¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Saluditos a todas y a todos los que están viendo este canal, los que están insuscritos o los que vienen de paso, que los invito a que se suscriban. No les cuesta nada, al contrario, me dan un apoyo, tanto moral como de visualizaciones. Sí. Que pues bueno, 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 me aproveché de sacar este... este top de Zara, les traigo 10 perfumes de Zara que yo he comprado en lo que va este año 2023. Ya casi se acaba este año, pero bueno, lo quise hacer ahorita porque pues también me enteré de que acaban de sacar una más. Una más que se llama Un Explorer Noir de la colección de las que viene de estas últimas tres solitarias, pues acaban de agregar una cuarta. Y pues sí, 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 estoy obligado a probarla y dar mi opinión. Ya veré si la compro o no la compro, que ya todo el mundo sabe que la voy a comprar. Sí, que la voy a comprar. Pero bueno, les traigo un top 10, un top 10. Independientemente si hayan salido en este año o no, son las que yo he comprado en este año. Voy a empezar con la que, lógicamente, con la que menos me gusta, pero que me gusta, porque acuérdense que la mayoría, no hay ninguna que no me guste y que no me agrade. Y pues bueno, vamos a empezar con la poderosísima, entre comillas, poderosísima. Aquí les traigo, no les traigo la cajita para que no se haga tan largo. Yo les traigo Antic Brown. Antic Brown, precisamente, hablando de esta última colección que acaba de sacar Zara en lo que es la sección de caballeros. ¿Qué me evoca esta fragancia? Pues sumamente que es una fragancia un poquito con un fondo licoroso, que trae tabaco, que trae miel y que trae agua de coco con la manzana. Estas son las notas que me llamaron a mí la atención. El agua de coco, la miel y la manzana. Y ya ese toque licorado que viene de fondo, pues, me gustó, me agradó. La mejorcita de las... ¡Ajá! Me cayó en los ojos. La mejorcita de las tres, entre comillas, que salieron primero. ¡Diablos! ¡Ay, disculpen! Que salieron. Este... Pues sí es la más rescatable de esta fragancia. ¿Por qué? Porque me hace sentir, sí, esa nota de miel, que es la que más predomina. Y ya con el agua de coco, con la manzana y con esas notas amaderadas, pues ya da un revuelto aquí interesante. El agua de coco, sí, sí se empieza a notar ya en ese secado. Pero lo que más domina para mí y en mí es la miel. Antique Brown está en el número 10. Otra de las que compré que no conocía y que me llamó mucho la atención y que realmente está reformulada porque la original tiene, está... ¿Cómo se dice? Tiene marcadas las notas de maderas, de papiro y de sándalo. Y en esta última versión, pues tiene el EMI y tiene patchouli. Y sí, les estoy hablando de Intense Vibrant Leather. Esta botellita de color marrón, amielada, cafezosa. La he usado poco, sí, la he usado poco. Pero es una madera muy rica, es una madera un poco herbal, es un poco verde, es un poco fresca, pero a la vez es intensa. Es una madera muy, 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 muy intensa, muy fresca, que está destinada sumamente a ponértela con un traje o simplemente una vestimenta sport, casual, formal, que, pues sí, te va a traer miradas y, pues bueno, es una de las interesantes que, pues, en esta última colección que reformularon todas sus Vibrant Leather y que les dieron un aire un poquito más, más elegante con sus típicas tapitas imantadas, pues sí me llamó la atención. Les digo que es un poquito que es de las que menos he usado, pero porque está delante de la otra, pues por el aroma. El aroma es simplemente cautivador y y atrapa, y atrapa a la persona que está enfrente de ti y de verdad trae cumplidos. De lo que cojea, pues es de su duración, que dura unas siete o ocho horitas, bueno, ocho horitas exagerando, pero vámonos que son siete horitas ya bien, 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 bien fijas y a algunos les dura más, a otros les dura mucho, 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 mucho menos, les duran cuatro horas. Eso, pues bueno, cada quien de que tenga su piel y su olfato. La siguiente que me que me llamó a mí la atención y fue porque le dieron esa, ese punch, porque le dieron esa potencia, porque le dieron otro ajuste de tuerca, porque la hicieron más intensa y más duradera y que de hecho ya hice un video hablando de ella, que es Red Zara Temptation. Qué ricura, qué ricura de fragancia, ustedes saben que pues Zara Red Temptation es una inspiración de Baccarat Rouge 540. Y por qué les digo que este es un aire nuevo, es un twist, es un giro de tuerca más potente, porque es más pesada, es más duradera y que se va inspirada a lo que es la extracto precisamente de la Baccarat Rouge y este pues es un elixir, un elixir de perfume, entonces a mí me causó un poquito de conflicto, porque dije bueno, esta la podré yo usar en ocasiones más especiales, más nocturnas y la otra, la otra de Zara Red Temptation, sí la podría utilizar más en las mañanas, un poquito acaloradas, no tanto, pero más llevable que esta, a mí me gustó, a mí me encantó, a mi mamá le gustó que precisamente le regalé una de ellas y este, pues está arriba de las otras por su duración y su proyección, el aroma, el aroma es riquísimo, el aroma es riquísimo, esta mejor la cuesto, porque si no voy a pasar una desgracia, la siguiente, es también una cooperación, es un trabajo, así como lo hace Joe Malone con Sara, así como lo hace Alberto Morillas y varios perfumistas más, pues está con ustedes, que no pude yo comprarla en la primera ronda o en el primer batch que salió, pero bueno, al menos sí pude conseguirla en el segundo o en el tercero o en el cuarto, no sé cuántos más hayan sacado y esto es Sara Ruizy, Sara Ruizy, una cooperación con el de modas que es Ruizy, vean nada más ese spray, ajá, ¿qué les puedo decir de este perfume? pues que me gusta, porque es un, es una nota, es un perfume muy aromático, es muy fresco, da sus toquecitos atalcados, pero sobre todo que trae un iris, un iris llevado a otro lado, a otro rubro, a otro camino, no es un iris invasivo, no es un iris como el de Dior, es un iris más limpio, más este, un poquito más amaderado, un poquito más terroso, más herbal, ese es la, lo donde quiero llegar y pues bueno, es sumamente rico, te da como esa sensación de ropa limpia, te da esa sensación a mí de que estoy a punto de salirme de bañar y que estoy fresquecito o simplemente que me he bañado con agua fría inclusive y que está sumamente refrescante, tiene a veces como que me logra llegar unos toquecitos de canela así picocitos, pero no es muy, muy invasivo, no es muy invasivo, pero vaya que si es una de las cooperaciones que han llamado a la atención y que está muy bien parada, está muy bien parada, ¿cuál sigue? número, número 6, en el sexto lugar que se me olvidó contar, ja, de las primeras, eh, ¿cómo se dice? líneas de, pues que dieron tan bien, valga la redundancia, ese giro, ese giro de tuerca, ese, que se salieron del camino tantito para explorar y vaya que exploraron muy bien y sobre todo con este aneayo que es Imperial Purple, Imperial Purple, ¿qué puedo decir? ja, y otra vez me cayó en los ojos, ja, ja, Imperial Purple, una inspiración de Vior, del Parfum, una inspiración de Vior, eh, Intense, no lo sé, pero es un iris muy rico, es un iris muy rico, es un iris eh, atalcado, si se nota totalmente lo que es el maquillaje, cosa contrario de lo que es el de Sara Ruiz, y este, aquí si se siente ya un iris más, eh, más trabajado y felicidades por aneayo y por Sara que permiten hacer estas creaciones muy económicas, muy, muy, muy económicas, pero que valen, valen, valen la pena y valen y tienen un 10, ¿por qué no está más arriba? pues simplemente porque para mí han llegado a fragancias mejores y pues bueno, este pudo haber estado en el 1 o pudo haber estado en el, en el lugar que está, pero estos por la forma de utilizarla está ahí, por las ocasiones en que puedo yo utilizarla está en este puesto, pero sin embargo es uno de los perfumes y es una de la línea de las etiquetas negras y de las originales que pues van a pasar a la historia de Sara como una de las mejorcitas que han sacado en su haber la siguiente en el número 5 en el número 5 es una de las series también de de Joe Malone pero que no he podido yo conseguir que no he podido completar me hace falta una esta fragancia prácticamente salió ya hace un año año y cachito pero no he podido conseguirlas y las y conseguí dos por no sé por puro churro y les estoy hablando de Incense Sun Scent esta fragancia y las otras que están también en esta serie porque esta es la número 1 y son 4 un incienso un incienso picocito amaderado un incienso un incienso como cítrico híjole es que esto esta brutal esto esta brutal esto esta tirándole mas algo mas propositivo algo mas nicho es un aroma muy rara no cualquiera la va a poder usar no cualquiera la quiere usar y yo creo que por eso la la sacaron rápido porque no no creo que haya sido un éxito de venta si no estaría ahí como las otras líneas de Joe Malone pero es que esto esta brutal es ámbar es cítrico son maderas son especias no son verdes pero tampoco son muy como se dice muy secas muy detonantes sino que son como entre el cielo y el infierno o sea están en un punto medio están cálidos son como cálidas estas especias se nota el incienso si pero es un incienso muy picocito como si estuviera hasta un poco acanelado pero no 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 trae canela que de verdad me deja me deja sin palabras y he querido sacar una reseña sobre esta y la otra que tengo pero necesito que conseguir la de Leather Jardin pero bueno como la única forma que pude conseguir la Leather Jardin también fue en el vasito aromatizante y la verdad está voilà pero esta también no se queda atrás y es de las raras es de las raras de Zara que te pueden llevar a algo extrasensorial y a nuevas experiencias olfativas a un bajo costo y que es con Zara la siguiente número 4 de las consentidas también de lo de lo que ha sacado Zara con esta línea de perfumistas y yo les traigo a ustedes de Jordi Fernández Full Moon Over The Desert o The Ser para mí como dije se me asemeja muchísimo a Razaz y Shura y esto no lo sigo comprobando que es Razaz y Shura pero todavía un poquito más sucio es como Razaz y Shura en sus inicios como si fuera un diamante o sea está en bruto o sea está así que tú lo ves y dices no no puede ser pero lo vas transformando y lo vas puliendo y llegas a la otra intensidad de Razaz y Shura más baja sí que esta sí este es todavía más arriba a mí se me figura muchísimo esta sí me da el gatazo este sí me da el golpe de de ceniza de de cigarro ya seca en un cenicero y lo que yo les decía si no mal recuerdo que se me viene como si fuera esa ceniza que le ha caído un poco de agua con esa humedad ¿por qué? porque trae cuero porque trae iris porque es una fragancia algo animálica sí y bastante duradera bastante duradera o sea si yo te digo que me duró 12 años 12 años que me duró 12 días vas a decir no no puede ser o que me duró 12 horas sí podría estar exagerando o no o no bueno a los 12 años 12 días eso sí pero 12 horas no suena descabellado en este perfume repito para mí es una fragancia de rosa con toques de violeta y algo ahumado que me da esa sensación de la ceniza del cigarro pero húmeda esto es en bruto pero pega pega brutal brutal en el número en el número 3 ya está aquí el top 3 y pues bueno no tengo mucho que decir ya lo dije en una reseña reciente vamos a darle una limpiadita y es con ustedes Supreme Vanille Supreme Vanille una vainilla suprema deliciosa sexy brutal no 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 que me causa un poquito ahora sí de de comenzar en la nariz pero es por la otra también ah Supreme Vanille es avanillado dulce muy aromática eh algo 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 como atalcadita algo como como si fuera un postrecito acá rico dulcesona caramelado yo si no mal recuerdo les decía que puede ser como una como una crema catalana o como una jericaya con esos toques amaderados si más bien les dije una jericaya que es más o menos una crema catalana y un creme brulee pero acá la jericaya está contenida en un este recipiente de madera que capta y que le da sabor imagínense su crema catalana o su este su creme brulee en un recipiente de madera que comparte notas esto está exquisito sensual para morder el cuello para lamerlo aquí es donde me salió lo naco que la lamida esto está sumamente riquísimo y pues bueno se viene algo interesante con Supreme Vanille y está en el top 3 está en el top 3 que pude conseguir en este año 2023 y pues bueno para cerrar con broche de oro aquí está un perfumista que se voló la barda y pues bueno yo creo que en lo particular para mí ha sido lo mejor de este año y lo mejor que he comprado de Sara en este año y en el número 2 pues puede estar en el 1 o puede estar en el 2 pero la la dejo en el 2 la dejo en el 2 porque es una fragancia amizclada es una fragancia maderadita talcada pero sobre todo con un rico 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 algodón vapor blanche o vapor blanco de la ganadora Olivia Giacobetti wow limpieza pulcritud delicioso notas herbales con ese toquecito de eucalipto que no que que bárbaro o sea es limpieza sencillez pulcritud vapor blanche de Olivia Giacobetti y les digo que podría estar en el número 2 en el número 1 pero en el número 1 pues está otra de Olivia Giacobetti que es popeline blanche a mi el neroli me encanta no hombre una colonia hecho perfume una colonia hecha perfume una colonia limpia agradable recién bañado de frescura de que si se me antoja ponérmela en invierno me la pongo en invierno si se me antoja ponérmela para dormir me la pongo para dormir para ir al gimnasio para jugar para cocinar para tener una cita romántica para tener algo más que una cita romántica es que esto a las mujeres les encanta en un hombre que suenan a limpio sencillo y todavía que se combine con un ph de un humor también que esté limpio esto es brutal brutal esta es la fragancia que salió en un en vivo con fragavi que tenía que echaba moscarrilla que tenía el cabello de alberto morillas adentro pues yo creo que se le cayó a olivia jacobetti y esta lo hizo brutal lo hizo brutal y la verdad para mí la número uno que he conseguido hasta ahorita de Sara a lo mejor al final de año saco un top 20 o un top 10 también o un top 5 no lo sé pero estas dos increíbles y al igual que todas las demás de olivia jacobetti pero tenía que decidirme pero me decidí en la número uno popelin blanch y pues bueno dirán y dónde están las de alberto morillas las las que trajeron todo un despapalle pues no me terminan de convencer me agradan pero no creo que puedan estar en mi top podrán estar en otro top pero en lo particular en mí no lo están pues están en mi colección pero pues bueno las uso las usaré porque no las he usado y y pues bueno este es mi top 10 de Sara ¿cuál es tu top? dímelo platicándonos a todos los que te leen a todos los que nos ven te van a ver y cuéntanos cuáles son tus experiencias si tienes alguna de estas y si no eh pues anímate a olerlas anímate a olerlas pero bueno yo veré a qué huele la nueva de Sara que no estoy muy animado pero pues bueno vamos a ver si me causa alguna sorpresa ya se los contaré o no dependiendo y pues bueno muchas gracias por estar aquí saluditos nos vemos hasta la próxima bye 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 bye